Cuidado con mi palomo muchacho, fíjate como lo lleva Porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras Llega la primer carrera y por cierto era de seis mil quinientos Pronto traigo a mi palomo y no hallaba que hacer en esos momentos Toda la gente apostaba dinero al contrario del palomo Yo también traía mis besos por suerte para taparles a todos Les hicieron su llamado y pa' pronto yo le monto a mi palomo Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo todo Al llegar a media tarde el apache me agarró la delantera Y yo le tendí la cuarta al palomo y le gané la carrera Y la segunda carrera del día la gané dando ventaja La tercera que seguía pa' pronto mi contrario se me rata La cuarta ya ni le digo que al cabo el caballo se llevaron Yo y mi palomo quedamos por cierto que hasta ahí nos balachearon Los hombres disgustados quedaron disparando sus pistolas Matándome a mi palomo y yo herido me les jugué de la bola